Que para los locos son las cuerdas, para los locos jinetes, más trepados solos y para la queda, únicamente lo que Dios diga, ahí estamos, hay peligro, grabenlo, mijo. Dicen los que saben que solamente los de acá arriba, saben cómo se opera, le dicen piquinarco, y el polo se llama como cosa ahí está, los mire, los caza, los trepada, dicen... Dicen fuerza, y señor rey en sana salida, piquinarco, porque el polo se rompienta, ¡Siga, Rodine, sigue arriba! ¡Apláudele, apláudele, chica!